Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro informativo Semana MinSalud. Recuerden que aquí les contamos las noticias más importantes generadas por el Ministerio de Salud y Protección Social la semana anterior. Iniciamos con la presencia del ministro Juan Pablo Uribe al cuarto taller Construyendo País. Esta información nos la amplía Alejandro. El ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, participó en el cuarto taller Construyendo País, que en esta oportunidad se realizó en el municipio de San Jacinto, Bolívar. Allí, el ministro se reunió con las madres de las niñas del Carmen de Bolívar. Visitó el hospital local San Jacinto, en donde identificó la necesidad de un equipo de rayos X. Hizo un llamado a alcaldes y gobernadores para que hagan intervenciones en salud pública con las comunidades. Pidió la necesidad de identificar los hospitales como oferentes de servicios. Insistió en el fortalecimiento de los esquemas de vacunación en niños menores de un año ante el fenómeno migratorio que se vive en el país. E hizo un llamado a una superintendencia de salud fuerte y que vaya decantando el sector salud. El ministro Juan Pablo Uribe también estuvo recorriendo nuestras entidades adscritas. Le doy paso a mis compañeros John Jairo Velasco y Hugo Arevalo. El ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe, visitó la sede de la administradora de los recursos de la seguridad social en salud, ADRES, para participar en la junta directiva de la entidad, en donde analizó la situación financiera del sistema de salud. El ministro Uribe aprovechó su paso por las instalaciones de la ADRES y agradeció a los funcionarios que hacen posible la operación del Banco de la Salud. La ADRES ha sido un avance para el sistema. La centralización y el fortalecimiento informático de procesos y de talento humano deben continuar. En la medida que podamos, debemos centralizar más los recursos y más funciones, evitando la dispersión del sistema de salud para poderlo hacer más sostenible, indicó el ministro. En esta semana, el ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, hizo un recorrido por tres de las entidades adscritas al ministerio. En sus visitas al Instituto Nacional de Salud, la ADRES y el Instituto Nacional de Cancerología, reconoció el trabajo y la labor desarrollada bajo el liderazgo de sus directivos, recibió informes sobre el estado actual de las mismas e instruyó las cinco líneas estratégicas de su gestión para cumplir con las tareas encomendadas por el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Bajo el lema Dona Vida, Dona Leche Materna, la Secretaría de Salud del Cauca se une a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una agenda que lidera la Administración Municipal de Popayán a través del Plan de Intervenciones Colectivas y la S. Centro 1. Se trata de un despliegue de actividades de sensibilización, educación y movilización social para la protección y el apoyo de la lactancia materna, que nos conlleva a generar una cultura favorable en pro del crecimiento sano de los niños y niñas del Departamento del Cauca. En esta importante jornada participaron instituciones como el Hospital Universitario San José, el Hospital Susana López de Valencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Cauca. Esta semana, a través de las redes sociales del Ministerio de Salud, iniciamos la difusión de una nueva campaña de salud sexual para promover el uso adecuado de los métodos anticonceptivos modernos, que permiten el ejercicio satisfactorio y seguro de la sexualidad tanto en hombres como en mujeres. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro informativo Semana Mi Salud. Nos vemos la próxima semana con más información.